Necesitamos un espacio para escucharnos, para reflexionar. Hay una paradoja insuperable que es que los mismos jueces que evitaron a Cristina ahora la buscan. Para enfrentar miradas, para perder el miedo, para conocernos. Y lo que soy en este momento, todo está aquí. Un espacio para encontrarnos con personas y no con personajes. La música sigue siendo muy fuerte en mi vida. Yo viajo con mi guitarra. Conversaciones. Todos los días. En La Nación Más.